Por el camino del desierto Y la cabana le a sonar Y me dijo ya me mimo El topodo del cielo Ella se ve una vela Y no entra de camino Soy moza el corredor Y yo te dije diciendo Bienvenidos del California Such a lovely place Such a lovely place Bienvenidos del California Such a lovely place Such a lovely place Ella adora lo que bichaba Tiene una Mercedes Rodea a chico guapo Llama a mi amigo Cuando va en el patio Perfuma de verano Hay que verla pa' recordar Y otra pa' olvidar Le pide el capitel Que sirva el vino Y me dijo no amo Yo he tenido esta alcohol Desde sentí de nueve La voz se quedé llamando Desde yo a despertar La noche va a decir Bienvenidos del California Such a lovely place Such a lovely place Such a lovely place Bienvenidos del California Such a lovely place Such a lovely place Such a lovely place Ataca a la vista Ataca a la vista Con sus puñales Con sus puñales Pero no lo logra' matar Mi último recuerdo Corriación de la puerta Te había encontrado el camino Por donde había llegado En la chandica portero Con eso no re-decibir Puede salir cuando quiere Pero nunca de partir Bienvenidos del California Such a lovely place Such a lovely place Bienvenidos del California Such a lovely place Such a lovely place ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video